... Estamos en los juzgados de Plaza Castilla, aquí en el juzgado de primera instancia número 6. Se ha tenido lugar este acto de conciliación donde se ha citado el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, demandado por la Asociación de Accionistas. Y bueno, no se ha presentado, nos han remitido a un comunicado oficial y hemos estado hablando con los protagonistas para saber qué será lo siguiente y esto es lo que nos han contado. Bueno, pues no muy buenas, lamentablemente, porque en el juicio de conciliación esperábamos que se presentaran, que nos facilitaran toda la documentación que se había pedido para aclarar los asuntos y bueno, pues para vivir tranquilos lo que queda de temporada y tal, pero bueno, no se han presentado y lo lamentamos mucho. Ahora es cuando nos damos cuenta que no han querido aportar lo que les pedíamos y tienen algo que ocultar. El que tiene algo que ocultar no viene y el que no tiene nada que ocultar pues presenta la información que los accionistas, que somos parte implicada en el club, formal y legal, les habíamos solicitado. Entonces, nada, rápidamente vamos a preparar todo lo que nuestros abogados consideren oportuno y seguiremos adelante. ¿Y cuál es el siguiente paso? Un acto de conciliación civil intentado sin efecto por incomparecencia de los cuatro demandados. Ahora el siguiente paso ya es presentar la demanda civil en reclamación de lo que hemos intentado conciliar sin efecto. ¿Has leído un comunicado que es lo único que podemos tener por parte del club que ponía que habéis actuado con mala fe, reconoce como un ente a la asociación de accionistas? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, no lo he podido leer completo lo que me habéis comentado vosotros, pero realmente de mala fe nada, todo lo contrario. Cuando uno presenta un juicio por conciliación es precisamente por buena voluntad y por buena fe. No sé, nos reconocen. Bueno, bien, la verdad es que nosotros con casi mil afiliados creo que tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante y yo creo que están preocupados. Están preocupados porque han hecho cosas muy mal, muy extrañas y van a tener que presentar cuentas, van a tener que dar cuentas ante todo el rayismo y ante la justicia española. Y al Rayo y a Raúl Martín Presa y a la Fundación sobre todo, pues que hagan las cosas bien, que ya que no lo han hecho bien durante todo este tiempo empiecen a hacerlo ahora, que todavía tienen tiempo para mejorar algo la gestión y a los rayistas que nada, que nos den todas sus fuerzas, todo su apoyo, que se inscriban en la asociación, que es muy sencillo, adrv.es y que cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener. Y bueno, que estén todo el rayismo tranquilo, que nosotros vamos a seguir el camino legal, es lento, no hay prisa ninguna, pero si algún delito se ha cometido, pues se va a saber aquí donde estamos, en los juzgados, es el único sitio donde podemos acudir con una fuerza y una transparencia total por parte de todo el mundo.